Hola, soy Daniel Jean, soy Especialista en Gerencia de la Universidad CEPA y actualmente estoy haciendo un máster en Dirección Comercial y Marketing con la Escuela Europea de Dirección Empresas en Madrid. Esto bueno, para contextualizar un poquito porque llegué acá, porque realmente en la empresa en la que estoy ahora, que es punto cardinal de comunicaciones, no vivo a pasar el primer proceso de entrevista porque era ministra que estaba buscando comunicación. Pero digamos que cuando yo tuve el espacio de conversar, decir qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que realmente me apasiona, me quedé con el cargo de analista de estrategia social y entre empresas. Más o menos, pues, un poquito. ¿Cómo llegué aquí? Y es como llegamos mucho, se puede llegar en 2008, empecé con 2007, 2006 algunos, empezamos a crear el perfil de Facebook, no le creíamos mucho, cómo le aplicamos fotos, pero dos años después, desde mi pasión que es el mercado de Evo, y están ido acompañando a emprendedores y a todos los socios que hacen la ciudad, empecé a identificar que las redes sociales realmente eran más un medio de comunicación que podían terminar en una venta. Entonces empecé a mirar también otras redes, cuál era la influencia. Pero entonces hoy esta noche, antes de un ratito, vamos a platicar sobre identidad de marca. Esta identidad de marca, un poco desde la definición, porque es importante entender qué es una marca, qué es la identidad de esa marca, cuántos tipos de marcas hay. Porque no vamos a hablar de identidad de marca en el contexto tanto empresarial como personal. Porque muchos de ustedes quizás trabajan en una centenaria de comunicación, o ustedes ya están empezando a hacer su propio marketing personal, porque tienen un entendimiento, o porque no tienen que empezar a desarrollar un poco más toda la parte de especialización. Vamos a ver algunos, no ejemplos directamente, pero sí vamos a poder evidenciar cuál es la diferencia de las marcas de cómo se están personalizando a través de los diferentes medios. Aquí hay algo que quiero aclarar y es, si bien las redes sociales son un medio de comunicación, y de pronto, contestando un poquito a la pregunta que le hicieron ahorita, se va a hacer. Si nosotros como marca, tenemos nuestro sitio web, ya está muy bien el sitio web, y empezamos a utilizar solamente los canales online para comunicarnos con cliente, Facebook, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, LinkedIn, las herramientas que tengamos. ¿Qué pasaría si mañana me hiciera Facebook? ¿Qué pasaría si mañana me hiciera Twitter? ¿Qué pasaría si me hiciera me hiciera YouTube? ¿Qué está pasando por ese público que yo estoy cautivando en las redes sociales? Por eso lo importante de las redes sociales es, mi puente de comunicación, pero finalmente ese público, esa comunidad, seguidores, fans, suscriptores, como lo llamemos, dependiendo de la Coca-Cola, deben llegar, finalmente, a ese sitio web. Yo lo engancho con el contenido, yo lo engancho con el animal, pero el animal tiene detrás una identidad. Es lo que conversarán ahorita con Coca-Cola. Ah, que Coca-Cola es felicidad. Y para mí es felicidad, eso fue el número uno de Coca-Cola. Yo digo casi que todas las fanpage quedaron para estar viendo, ellos normalmente que están de asistencia y simplemente una foto de una Coca-Cola llena, destapada en la bolsa de carretera. Entonces, son fotografías que dicen, estoy a punto de salir, se acercan en vacaciones, se salta un puente. Y también ahorita lo que cada consejo hace es que la presencia de Coca-Cola, sí tienen una identidad de mano, pero es una identidad que va personalizando porque ahora los países también tienen presencia. No es lo mismo Coca-Cola como le hablaba a la gente de México, como nos hablamos otros. Y eso lo pueden realizar simplemente con el copo, con el texto. Las imágenes son similares a la expresión del texto. Y bueno, con la imagen. ¿Cuánto ustedes les mencionan cuál es la marca favorita para que se le viene a la mente? La primera. Coca-Cola. ¿Cuál es el que mata? ¿Cuál? ¿Lavis? ¿Salud? ¿Atlanta? ¿Oppel? ¿Maldonadas? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Hubo buen marxo? ¿Y algo? ¿Cheder? ¿Y qué pasa con las blacas de la casa? ¿El éxito? No, pero ese es un ejercicio muy válido porque normalmente ese toma y esas macas que tenemos nosotros en la cabeza son las que a años, tres años y tres años han estado cautivándonos, piensa a través del video, piensa a través de un chico de la musicalización, piensa a través de una imagen. Y esta imagen es parte de lo que nosotros vamos a ver, y la marca la vamos a ver antes de un primer ejemplo del Ginko, antes de cómo nosotros nos empezamos a memorizar o a recordar ciertas marcas a través de su musicalización. ¿Ustedes recuerdan un comercial de galletas novenin? Que era el niño que llevaba a la casa después de la escuela, y le dijeron, mamá, 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 yo tengo que ir tras a la pastora, de pastora. O sea, que la mamá tras noche, tras noche, y a mi rato, 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 y a mi rato. Cuando van en el carro, y a mi rato, vamos pastores, vamos, ¿cierto? Yo, casi que tres, cuatro años después, no sabía, no recordaba qué marca era el comercial. Me acordaba del comercial, pero no era marca. Yo decía, yo me preguntaba, yo me preguntaba, hasta que todo el día buscaba, y a mi rato, y a mi rato. ¿Cierto? Entonces, hasta qué punto también nosotros cautivamos perfecto, con imágenes, con audios, con un contenido, pero hasta qué punto, estamos haciendo bien el ejercicio de enganchar al público, enganchar a esa comunidad, para que él esté siempre en su forma de decisión. Que el yo nos sea una opción, que yo sea una decisión, para ese consumidor. La pregunta, por favor, presento de completa, y pleno. Iván, gracias. Y se están, se están. Y se están, se están, se están, se están. Y se están, se están, se están. ¿Cuántas muertes recordaron? ¿Cuántas muertes recordaron? ¿Cuántas muertes recordaron? Coca-Cola, la versión de Superman, de la baña, de la chanquín, de la ventana, de la fuente de la... ¿Hay nosotros? No, y la última era el Century Fox, que es una de los productores. Por eso decía, es que nosotros no solamente enganchamos con imagen, y lo que me esperaba hacer hace un rato, es que nosotros no solamente estamos a través de los medios sociales, es que hay una gente presencial, es que yo no puedo perderse contacto presencial. Claro, tengo un sinfín, miles de consumidores de contenido que yo engancho a través de los medios sociales, pero también ese que tengo presencial, ese que me ha estado consumiendo, ese que está a la vuelta de la esquina, ¿qué estoy haciendo para seguir manteniendo su fidelidad? Pero que esa fidelidad se convierta en empapador de tu marca en los medios sociales. Entonces la identidad de marca es muy, 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 muy importante desde todo el concepto, desde todo tipo de economía, desde todo tipo de estrategia. Entonces la identidad de marca es diferenciarse para competir. Pero no competir, desde el hecho de tu vida, me da mucho más que el otro. La identidad de marca es competir en que yo simplemente voy a lograr esa diferenciación con mi competencia o competencia, como lo mejor llamarlo. ¿No pasó? ¿Quién soy yo? ¿Quién me hizo cero? ¿Quién murió? ¿Quién entró a las redes sociales mías, de los que estuvieron tuitiando? Ninguno. No les da pena. El lado de las manos es que por lo menos entró a la de la biografía, intentó encontrar a mi pecho. ¿Qué es? Yo creo que no me llamó la atención. ¿Por qué? Como que se ven redes sociales, bichis, no sé qué, por tipo. Esa es la primera impresión. ¿Qué redes sociales viste? Twitter. Twitter. No, 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 no sé, pero tengo presencia solamente. Es súper maravilloso. ¿Por qué? Porque resulta que cada una de las redes sociales tiene un objetivo diferente. ¿Sí? Yo puedo dar entretenimiento a través de Facebook, puedo dar información a través de Twitter, puedo entregar ya información mucho más personal o de redes sociales a través de la aplicación Instagram. ¿Sí? Ya habla de las aplicaciones que pueden ser gratuitas para las empresas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con ese consumidor? Yo ya perdí un fan. ¿Así te viste? ¿Cierto? Diferente de si hay otro fan que quiere ir a ver en las otras cinco redes sociales donde está Michi, ¿qué información debes encontrar? Entonces, ¿quién soy yo y cómo me veo? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Quién sabe por qué somos una persona natural o por qué estamos gestionando la marca de la empresa a la que pertenecemos? ¿Qué es una marca? ¿Qué creen que es una marca? ¿Qué? Identidad. ¿Qué más? ¿Qué más, Juan? ¿Qué es una marca? ¿Elementos que definen algo? ¿Elementos que definen algo? Pues sí, es un nombre, es un círculo, diseño, pero es una combinación de todos estos elementos. Una marca no es solamente la foto de perfil, una marca no es solamente el nombre, una marca no es solamente la presencia digital que tiene, una marca es la suma de todo. La suma de todo, pero siempre buscando que ese consumidor digital, en este caso, que yo estoy intentando atraer a mis redes sociales, lea por completo esa identidad que yo estoy generando. Cuando yo fui a la entrevista a punto cardinal, Catalina Orrea, que la conocí a la entrevista, nos habíamos visto como dos meses después de un evento de Twitteros, y me dijo, yo sé que te encanta el papel, yo sé que te encanta escribir, que eres no tan bueno normalmente, porque publicas tus posts o tus entradas en el blog o en la noche. Pero yo sé también que te gusta el fútbol. El que me hace SEO sabe que yo los sábados, si es seis de la mañana domingo, si es seis de la mañana y está jugando libre, porque casi te estoy cortando un minuto a minuto el partido. Y eso es lo que normalmente hace el consumidor digital. Busca, pintaga, si se siente interesado, sigue revisando, sigue realizando, y empieza a interactuar con las marcas. Entonces, esta parte convirtiéndose en una de las razones de su decisión. La identidad marca permite, es esa primera imagen o puerta abierta que tiene el consumidor digital para decir, yo decido creer, yo decido comprar su blog, yo decido comprar su producto. Que hay muchas opciones, sí, pero ¿cómo empezamos nosotros a generar esa identidad tan cercana, tan amable, tan cálida, que no solamente se da a través de cómo me visto, cómo me hablo y cómo estoy vistiendo en las redes sociales? Entonces, ¿qué es identidad de marca? La marca la suma a muchos elementos. ¿Qué es identidad de marca? Entonces empezamos a hablar un poquito de personalidad. Son los rasgos que nos identifican y diferencian. ¿Supervalió? ¿Tu nombre es? Cristo. Supervalió porque dice Cristo. ¿Qué pasa? Cuando yo decidí estar en redes sociales, y hacerlo de una manera mucho más profesional, creeréis perfiles, pero ya después salió la película de Disney, de Cam Rock, y la protagonista era una niña, Michi de Torres. Yo tengo varios homónimos que me siguen en redes sociales, en Instagram, en Twitter, porque tienen que ver con la actriz, con el personaje de Disney. ¿Cierto? Entonces, digamos que ahí ya yo creé en los homónimos, pero de una u otra manera, el nombre, una vez me decía el publicista, es que es corto su honor, es decir, Michi ya es de mi propiedad, entonces para mí es mucho más fácil recordarlo. Pero la verdad, la verdad, la verdad, salió porque se me desalzó vida. No más. Esa fue la razón. Yo le intenté ponerte a la Marcela Torres, yo no estoy mirando con Marcela, se ponen esa idea de a la mitad, se la ponen con Luzco. Para mí, para mi percepción. Entonces, son los rasgos que no se quieren identificar y da diferencia. Mientras la imagen de marca es cómo nos reciben. Entonces, la identidad de marca soy yo, como quiero que me vean. Pero cuando ya empezamos a hablar de la percepción es... Yo, supuestamente, me estaba viendo a mi profesional, y en XTN me dice, ah, eso es como por las fotos tuyas. ¿Cierto? Entonces, pues, no puedes estar fallando. Ah, no, pero lo que pasa es que las últimas... Yo no publicé fotografías desde hace tres o cuatro días, todos han sido enlaces, entonces lo último que vas a ver, están fotos que me tomé en fin de semana. ¿Sí? Entonces, aunque todo tiene una explicación, hay que tener mucho cuidado en ti. Entonces, ¿cómo nos estamos viendo? Hay diferentes tipos de marcas. Y en esos tipos de marcas es importante para ustedes, si están desarrollando la estrategia de sus empresas, o si ustedes son solitos y personalidad de marca, cada uno, o son un grupo de archivos que quieren empezar a desarrollar su propia empresa de consultoría, bueno. Marca paraguas. Marca paraguas. La marca paraguas es, en este caso, el número de ejemplo es Coca-Cola, es una sola marca, tiene 100 productos, pero todo lo puede debajo de la marca Coca-Cola. Está ahí que sí es Coca-Cola. Y todos los podrían ser Coca-Cola. Ya, no sé, pero no me contamos. Individual. Individual es. Hay una marca completa, pero empieza a hacer en un caeo, a hacer la publicidad, a generar una marca por cada una de las que quiere. No quiere, en este caso, convertirse en un paraguas como el número de Coca-Cola, sino que quiere dar la presencia a las marcas que hacen parte de sus empresas. Marca familia, en este caso, Zapolio. ¿Por qué? Porque es Zapolio Loza, Zapolio Robizos, Zapolio Plan, Zapolio X. Siempre entrega el nombre de la marca, que podría ser paraguas, pero tiene su apellido. Y ese apellido es el diferenciador en el consumidor de pesadillas. Y ese apellido. Marca privada. Es cuando... El mejor ejemplo para todos, en este caso, es la marca del porno del éxito. Es una marca... El éxito le paga al tercer hecho para que entonces le produzcan su click o le... Simplemente les desinice su arroz, su mantequilla, sus lentejas, sus jugos de alíno. ¿Cierto? Entonces es... ¿Cómo yo puedo tener una marca, pero que es tercerizado? Yo no tengo nada que dar con ese producto o servicio. Y la única manera que es la mejor de todas. Como yo consigo que mi marca sea el nombre de ese genérico. Así yo tengo el valor de cabeza. Si quiero un álbum, siempre lo voy a pasar en la aspirina. Porque la aspirina es genérico. Si yo quiero una curita, voy a comprar una curita. Hay cientos de marcas de curitas. Me pueden vender unas mangladas o un tí. Las de mulequitos. Pero siempre el nombre, en este caso, es el que gana todo el genérico presente. Entonces, ¿qué es lo que tiene una marca? Aquí ya está el pastel. Tiene el nombre, tiene el logo, tiene el deslógeno y tiene el diseño. Hace falta algo. En términos presenciales, en términos de mercadería, digamos que está cumpliendo ese cuadro, ¿cierto? ¿O alguien tiene uno más para mí? ¿No? Bueno, pero ¿qué pasa en las redes sociales? Resulta que nosotros estamos llegando a esa emoción del consumidor. Estamos en el día a día. Si él quiere saber de mí a medianoche pegado a su computador, también va a saber de mí a medianoche pegado a su computador. ¿Cierto? Entonces, el nombre empieza a tener un mensaje mucho más directo. Y el primer mensaje es conciencia. El nombre, cuando empezamos a generar una tal identidad, se empieza a convertir en la conciencia de ese consumidor y ese cuerpo de decisión. Llevamos antes de Coca-Cola, antes de tomar una escuela, yo tuve que bajar por ciertos medicamentos. Pero, siempre, cuando a mí me pienso o me están ofreciendo algo de tomar, siempre pienso en Coca-Cola. Siempre, siempre está aquí. Tanto en conciencia que es Coca-Cola, es que Coca-Cola, es que tenemos con agua. Entonces, ¿cómo también nosotros ese nombre puede llegar a esa cercanía de llegar directamente a la conciencia del consumidor? Y luego, genera confianza, o debe generar confianza. Que sea claro, que sea liviano, pero que cuando yo lo vea, despide y despide esa confianza. Entonces, que eso es lo que normalmente, cuando supieran los consumidores macabos, que veo la manzanita y ya con eso es suficiente. Casi que no vamos a leer las especificaciones o características del producto. Cada vez que... Incluso, mi alfa, lo tengo mucha. Parece que cuando estén las actualizadas, es que yo sé que van a reír. Es confianza para mí. Reputación. Y percepción. Estas son las cuatro dinámicas que realmente permiten contribuir más a una estrategia digital. Contribuir más a poder identificar mejor esa marca que yo estoy generando, esa marca que yo estoy vendiendo. Es que yo día a día estoy compartiendo contenido, pero yo también día a día debo tener cómo monitorear, que nosotros lo hacemos, cómo me traigo a mí y cómo mirar digital. ¿Qué es monitorear? Es ir a Google, preguntarle a las noticias por los debates, a una de las pestañitas, porque les cuento, Google no tiene más, algo más. De buena, imágenes y de dos. Tiene otras cinco características que también puedo hacer investigación. Es utilizar las etiquetas que llaman. Siempre han estado en Twitter y que llaman, y lo están preguntando en Facebook. Es estar pendiente de cuáles son las aplicaciones, o las formas en las que yo puedo ver y notar que esté pendiente con la comida. Entonces, el nombre es conciencia, el logo es confianza, el es logro en la reputación, el diseño o la percepción. Todo es un juego. No estamos diciendo que el logro del logo y la droga no funciona. Claro que funciona. Pero para un consumidor digital, que tiene todo su mundo de información, a la vuelta de un click, se empiezan a convertir estos detalles, estas características primarias, en algo mucho más. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quienes? ¿Quienes? … … ¿Quienes? estas marcas al reconocerlas es una fórmula muy sencilla que para respuesta es mi querida para otro yo amo como alés yo amo soy mami yo amo la reimagina que están manejando en las redes sociales pero es que no falta de lo que queda hacer ni en la casa ni en la habitación me quedamos cerca o no, porque a mi me gusta el café, que sigue molidito y si yo permanezco más en mi oficina que en mi casa entonces, sentimientos pensamientos y reconocimiento eso es lo que finalmente es una marca en los medios sociales indiferente de decir que es una marca porque es una marca personal que ya la vamos a ver o porque es la marca de la empresa en la que yo trabajo y en la que estoy desarrollando miles de estrategias para poder seguir adelante salida hay que mejorar los contenidos en mejorar la estrategia o si es que no estoy en medios sociales valorar lo suficiente para tener una serie marcas que han creado el impacto a algunos de los que pueden decir no, pero porque no las dejo en inglés porque resulta que estas marcas cuando empiecen a tener una presidencia en mercados hispanos tienen que intentar hacer una traducción de su bloga, de su lema de su concepto de marca entonces, piensa diferente ¿quién es? ya viene ¿quién es? piensa diferente ah, pues es ¿quién resuelve? no sé, díganme marcas ¿quién creen que resuelva? Google ¿quién? Google ¿y si pasa? y ven solo haz una eje este ilumina este ilumina es una marca que apenas está entrando a Colombia apenas está entrando pero es una marca de carácter internacional que desde su director dueño, seo, gerente o lo quieren llamar es lo más cercano que hay desde una directiva a su familia y es Bill Jim y en sueños ¿quién será? ¿quién de qué es a sueños? soy si no lo reconoce entonces porque en algún caso no somos consumidores de esas marcas porque no me dicen dreams sueños no soy ni no para mí algo el disco y pues en fin cada uno empieza a tener una percepción de esas marcas entonces no es que la identidad es de mano esas identidades cuando yo permito mejorarlas y personalizarlas de mejor manera voy a decir todas las acciones de socialidad en este caso que lo que a mí me dicen es que yo estoy llegando a un centro yo no estoy llegando a los mil ciento cincuenta mil dólares de perfiles que tiene Facebook yo estoy llegando a los mil que me voy a comprar en la ciudad pero a los cincuenta mil que tienen en el territorio nacional personalidades tendrán un pacto ¿quién cree que está en poder? tú hablas de personalidades poder ¿quién será? o ama y está por acá y si adelanta y si es que sí ¿quién será en prestigio? ¿quién cree? prestigio ¿ustedes prestigio y quién? ¿quién se detiene a la mente? ¿quién? el vecino diseñar mozo Carolina Reina ¿quién está en las relaciones? relaciones que tenemos todos los días que todos los días hablamos donde queramos puede ser candidato pero en este caso Max Pedro ¿quién es la visión? ¿qué? eso es como que muy claro como que todos sabemos si es el señor Steve Jobs la mente que arriba la mente que desarrolló los dispositivos que tenemos ahora que se estén mandando de preso no se estén bajando que estén menos impactantes las mejoras por este señor se vinieron muchos más desarrollos en estos dispositivos entonces debemos entrar a esa pregunta para poder llegar a esa identidad de marca no perfecta pero sí mucho más real no necesariamente esa identidad de marca es como soy yo en la vida real y de cuatro horas en el día todo al entender es también de qué tengo yo para entregar a esa familia y a la gente que quiere llegar entonces ¿por qué no hago? ¿por qué quiero tener esa identidad? ¿por qué quiero mostrarme al mundo? eso es lo principal puede que simplemente sea no, lo que pasa es que hay que estar en medios sociales porque realmente es vital y me puedo dar la conciencia listo es que quiero intentar meter listo pero no es no pesca no, lo que pasa es que quiero empezar a identificar a un posible mercado para una aplicación móvil que yo vaya a desarrollar lo importante es tener claro es el porqué ¿cómo me diferencia? hay que ir hay muchos partidos de profesionales de redes sociales que hablan de marketing y que hablan de estrategias entonces ¿cuál es la diferencia de dicha? porque no puede decir que no es que le gusta social media le gusta marketing y la demás le gusta sabes tú porque hay algunos que me han hecho es la ley específica y hay unos que saben que yo les converso por el fin de semana si es la fútbol eso sí el que me conoce sabe que yo no voy a hablar de fútbol profesional colombiano que es mi tío no es la postura de fútbol europeo entonces no también se va a aceptar pero entonces ¿qué pasa? el que yo empecé a hablar en este caso a aplicar un poquito de fútbol solo el fin de semana hacía el shopping de semana yo lo pido de semana pero si lo tienes de semana es el perfil oficial del video por fútbol que sea español yo fuese yo fuese una de sus principales primeras seguidores y que cuando yo hago un tuit o publico una foto que me la estoy viendo en vivo él también abre el tuit entonces esa brecha de que vean que aquí no marca como libre como la misma empezará a seguir o dije cualquier cosa se redujo a seis tres pasos abre el tuit escriba el tuit y envía el tuit así de sencillo esa brecha que ya tenemos nosotros con diferentes marcas y posibilidades de crecimiento cuando lo haré o si ya lo estoy haciendo pero entonces si yo ya lo estoy haciendo y me estoy haciendo estas preguntas es cuando haré ese cambio o esa valoración de la identidad de marca cuando yo porque es que yo perfectamente puedo decir a mis amigos o desconocidos que normalmente pasa cuando uno va a cambiar el punto de perfil te gusta no no, es que se te ve un peligro no, es que se te ve un peligro no, es que esa tita con la persona en la foto como que no, un poco ¿cierto? entonces es una revisión que normalmente no usa en la casa mami como historia que te explica o sea que necesariamente no vamos a ir a como a dos objetivos lo que hace realmente importa obviamente no importa para uno pero sí importa para un mercado al que no quiere llegar y si uno identifica que se importa para ese mercado también debe indicar que es lo que realmente importa de eso que yo le quiero compartir porque pues le importa para todos pero yo solamente como manejo un contenido interés pero resulta que la comunidad a la que estoy llegando es audiovisual entonces no estoy llegando a los canales porque estoy llegando por los medios por el tipo y por el medio ¿cómo haces para que me corte? y ahí fue donde me adelanté ah bueno si yo ya identifico una comunidad si yo ya tengo más o menos definido mi perfil o mi identidad de mano también tengo que identificar a esa comunidad qué tipo de contenidos es que normalmente está leyendo porque si yo empiezo a darle videos pero resulta que no los otros videos sino los textos estoy haciendo mal y estoy utilizando mal esos tipos de contenidos en esos canales de comunicación ¿y por qué es fundamental? ¿fundamental para quién? para mí para mi comunidad para el medio que estoy utilizando la construcción de marca utilizarlo en esa página es una forma que está en los textos pero es importante que está listado acá que está fácil de pronunciar de recordar el diseño los trabajos la forma la línea es implementar en lo digital pero implementar en lo digital y eso es algo que quizás algo que no nos damos peor a veces cuando una marca tiene una presencia digital en este caso tiene su sitio web y tiene también presencia en redes sociales normal su identidad de marca sus colores no van no van en línea del sitio web a la persona de redes sociales ¿por qué? no tienen un encabezado o no tienen un fondo o no tienen visible el logo ¿sí? entonces ¿de qué manera en este caso de implementar en redes sociales es que no hay solamente que contenidos ah sí es que yo voy a a Google descargo una imagen o simplemente por poner abajito tiene la imagen casi que la puedo utilizar ah bueno pero entre los contenidos propios ¿qué? y entonces el logo y entonces los cambios de portada que no tengo que hacer en Facebook lo recomendable es cada mes o si yo tengo una actividad comercial en que se utiliza las mujeres más para ello es como yo me vuelvo de una u otra forma juradora de contenido para mi comunidad es juradora de contenido es leer la información y hacer encontrarla totalmente la variedad y que la comparte ¿qué pasa cuando entramos a redes sociales como marca o como persona? todavía no tenemos un blog o no tenemos un sitio web o no tenemos información personal entonces empezamos a compartir información de terceros pero si somos una marca ya profesionales a una empresa por lo menos que el 20% de lo que yo publico al día y si eso se va con una imagen que tenga la guota de agua del blog o que tenga la pija y yo siempre saludo con la line y me despido y nos le den un ruedo que yo empiece a hacerle a esa comunidad cuál es mi lenguaje cuál es mi forma para que cuando entra a cualquier lugar diga eso es contenido entonces prefiero leer ese contenido y no el tiempo que tú estás leyendo de otro blog entonces tanto en el día de la marca lo que decía ahorita Sebas ah bueno pero es que entonces para yo saber cómo voy a hablar y qué lo puedo compartir tengo que empezar bien a mi perfil y lo que es de ese amigo puede que yo lo que estoy buscando como identidad de la marca no sea realmente en la mi michi que estaba en el día de trabajar entonces tenemos que consumir un perfil sexo de edad mi escolaridad quién es quién es esa persona que va a hablar en tu nombre que va a ser tu portavoz en los medios sociales y eso también va a depender si nosotros tenemos una construcción de la que está la comunidad que queremos llevar es diferente que yo quiera llevar a una comunidad de 15 a 25 años o una de 35 a 45 intereses entonces ya tengo bueno es esta persona perinera no se sienta de estatura le gusta leer pero no miras le gusta ver en reality shows es que empezar a referir a esa persona en la que mejor se va a comunicar con la comunidad que va a tener lugar del producto o servicio o protección si yo ya sé cómo sé físicamente y los gustos que tengo ese producto que yo voy a entregar ese servicio que yo voy a entregar o esa experiencia que yo voy a entregar como profesional ¿dónde es el uso? o es en la casa o es en la oficina o en los fines de semana o es en el dispositivo móvil ¿de qué va a depender? a que si es en la casa entonces mi prime time el momento de empezar a publicar esos contenidos que van a enganchar completamente que van a hacer que esa comunidad empiece a edificar mucho más fácil más en la noche porque es que el uso hay que tener en comunidades o empleados que están asistados a la oficina entonces ellos normalmente llegan a la casa a descansar porque es que el contenido que yo tengo es clare diferente a si es que el contenido que yo tengo es totalmente profesorado es totalmente especialista entonces va a cambiar un poco los horarios de publicación una marca en redes sociales ¿qué hace una marca en redes sociales? esa de que yo tengo mi marca sea mi empresa o sea que yo tengo una identidad personal o de que yo tengo una identidad es porque todos están allí si es la decisión si es lo que le está es el gerente que habla la mano en el ojo y la gente hablemoslo mañana porque no podemos estar por estar porque es una responsabilidad muy grande ¿por qué? porque es que una cosa es cuando el jefe dice es que yo sé que es mi comunidad de canos que la he vivido por años pero es mi comunidad digital puede ser totalmente hasta 180 grados diferentes porque va a ser información y en un mercado como el que estamos ahora Colombia en Latinoamérica todavía no confiamos mucho en el e-commerce entonces debemos dar el punto físico para pasar la tarjeta de crédito así nos están diciendo veas que si tienen maestros de seguro esto puede hacer cualquier tipo de cosas comerciales a través de medio electrónico entonces con mayor razón tengo que generar mi identidad para que cuando ellos se sientan que día a día o por lo menos dos o tres veces por semana entran a mi pamper entran a mi Twitter veanme lo que estoy haciendo finalmente vayan a la web y terminen yendo a ese punto de venta físico muy detente porque te buscas el cliente si la mayoría tenemos un smartphone si el java casi cree en el tienda del barrio hay wifi sí pero es que esa monetización es lo que bueno la persona dice monetiza dígame cuánto primero me cuesta pero eso cuánto me está cuál es ese rollo cuál es el retorno de inversión una palabra que todos cuando escuchamos en mi vida me digo cómo monetizo en las redes sociales allá donde el webmaster que le maneja la web y díganle díganle al señor Google Analytics que me diga a mí cuántas personas de las que están visitando la web llevan por las redes sociales si les dicen 5% 10% 15% 20% 1% 80% esa respuesta ya está monetizando su actividad con las redes sociales llevan gente a la casa digital y ya la estrategia de un marketing digital que dejan en la empresa debe ser suficientemente buena para que su equipo comercial cierre la lucha quien vende redes sociales cada día del propio responsable de Twitter solamente tiene su cuenta en Twitter para ver si mañana vas a lanzar un computador lo que hace no es lanzar un enlace y dice el computador que ya mañana va a ser obsoleto está un 80% de suerte y pone el enlace directo de un momento o sea a dos clics y el ya se reconoce un computador y eso lo hace muy bien entonces ¿qué pasa? ¿cuáles son las plataformas digitales? nosotros tenemos blog en el caso de una persona pues a menos que quieran pues tener su propia página web pero digamos que lo recomendable cuando van a ser personas naturales es que sea un blog que puede ser gratuito pero en la medida que se vayan ustedes especializando lo mejor es comprar el dominio y pagar un hosting para que no se vea el WordPress o el Lotteskot en la UDR Facebook me da entretenimiento Facebook sí que son los sociales es efectivo es que contar historias es contar qué hice ayer qué voy a hacer mañana es contarle a la comunidad simplemente en mi vida Twitter permite el expertise ¿qué es eso? permite que se especialicen más o sea si yo soy un técnico en aviones si yo soy ingeniero aeronáutico si yo soy médico especialista en cirugía plástica en lugar de estar en Facebook contando o generando contenido que quizás para mí no se va a convertir en una venta suanálica que se va a hacer que va a estar en la familia en cirugía yo qué busco busco grupos especializados busco personas a través de Twitter que me pueden ser en tan poco con la comunidad link en el 7 de la especialidad especial cuando yo necesito esos grupos de interés grupos que me apines en el profesor que yo estoy estudiando casi que yo no tengo que entrar a buscar estadísticas de redes sociales en el impacto del marketing digital ¿por qué? porque me interesa a ciertos grupos de interés y esos grupos casi que cada semana me están enviando principalmente de España los últimos estudios las estadísticas que se están haciendo en el marketing digital cuando están impactando las redes sociales en las empresas y Pinterest que aún es el más pequeñito es el que está ganando ahorita ¿por qué? porque resulta que este Pinterest está permaneciendo mucho más usuarios casi en promedio superior al de Facebook si yo me doy un mes doy cinco horas en Facebook pero los que estamos en Pinterest que con lo que no pasamos de los dos mil usuarios estamos permaneciendo en ningún tiempo allí ¿cuál es la diferencia entre Facebook y Twitter y Pinterest? Pinterest me está permitiendo comercializar han desarrollado la plataforma de esos algoritmos de manera que se pueda comercializar directamente a Jaxin que tengamos que ir a una página web o tengamos que ir al carrito de sitio pero como aquí seguimos siendo un mercado que todavía no tiene en compras entonces por eso los explotadores lo suficiente YouTube así como Twitter así como otras plataformas en mi concepto personal no es una red social es una plataforma de apoyo que yo sí tengo en mis likes yo tengo comentarios permite compartir pero para mí es porque es una plataforma de apoyo porque hay que todo mi contenido audiovisual pero realmente es la compañía de Twitter en este caso la que me permite a mi vianza que no me alcanza mucho mayor de esos contenidos audiovisuales entonces le voy a pedir que hay que decir que es que es una foto de perfil una portada encabezada en la red social es una estructura de decir ya Google Class lo hizo y también lo llevó a YouTube yo tengo unas medidas para el otro de perfil tengo unas medidas para el otro del encabezado o de portada tengo unas medidas específicas cuando yo estoy publicando en una fanpage él me dice que si usted va a publicar una foto que no va a expandir la idea tiene que ser 404 404 pero si están publicando una foto que quiere destacar las medidas de 403 por 843 ¿por qué? porque yo no te estoy diciendo te estoy ayudando no dejen que sus votos se me exceden porque si esto es mi modelo de negocio voy a jugar te lo doy todas las herramientas para que siempre sea bonita la fanpage y usted no le dejen mi poliza para tus plataformas descripción qué son dónde es todo cómo me ubican eso es muy muy importante porque a veces uno no manda esa información en las redes sociales en la bibliografía de Twitter o en la descripción en la fanpage o en los espacios programados en las redes sociales en las plataformas entonces ¿qué me vas a hacer? si quieres seguir investigando voy a cumplir lo que pasa yo debo enlazar este sitio y visitar esa casita con cada una de las redes sociales porque vamos a poner al consumidor a que van rinando en ángeles caminando y vagando por un mundo digital viene la explicación de las demáticas los contenidos yo espero ir así qué es lo que les voy a contar y eso que les voy a contar es que no se está que yo no puedo hablarles mío personal dos veces a la semana ah bueno pero entonces los otros cinco días de la semana que recifiquen los matemáticos entonces él les voy a hablar de amarillo él les voy a hablar de verde y él les voy a hablar de blanco nosotros mismos y no estamos en el programa sino simplemente de tenerlo claro que es lo que lo voy a contar para que esta comunidad también empiece a percibir el contenido que yo estoy generando y cuánto lo estoy generando palabras claves son súper importantes eso puede que estoy en Twitter y que use de género en hashtag género yo no me voy a hablar de género con esas palabras claves que está dentro de todo esto te dicen dentro de todo ahí tu identidad que va a ser todas las personas empiezan a ir lo más no, no España esto es un pantallazo de la noche ¿qué hacen ellos? es que nosotros somos un poquito cuadriculados cuando se trata de ese año entonces no, no tiene que ser el otro listo pero ese es el otro también se tiene en la montada resulta que aquí empiezan a jugar ven como le aportan por si le conoce por el encabezado eso que eso le da un amigo eso le da los referentes le da y esto es un snap que siempre le gusta blanca pero me lo está acompañando de una figura que es pública que se viste súper bien entonces pero se viste súper bien por quienes siempre le programan son los de New York pero no no es un gobierno este snap no lo tuvo en el centro con una imagen internacional aunque esta es de España también me empiezo a mostrar que estamos internacionalizando la boca entonces esta es un bumper este es el Twitter y van a ver cómo es similar o sea están en una campana pero no en la misma foto pero eso por lo menos se ven en el man que está manejando cambia su foto de portada cada semana o sea la gente que está en el ángel de la estrategia y tal de Barack Obama es una cosa de locos que quisieran aceptarse solamente escucharlos no hay que reaccionar con ellos sino solamente escuchar sus ideas entonces está su fanpage que es mucho más un personal esta ya su Twitter que es lo que hay viraliza donde realmente no es el que está de su smartphone escribiendo pero si es muy cercano el lenguaje Juan Valdez una es una Juan Valdez o incluso sería el astro a las siete ellos cuando somos seguidores en el course porque es una resucción de globalización y a decir que la mañana siempre está poniendo un jugo de mandarino o una postre de superdúrse uno a desahogar y no se lo va a comer pero si al mediodía si están tomando el postre la postre que pusieron a la siguiente de la mañana juega con la sensación juega con el estómago juega con el tomo el exceso este es el conference este es el Twitter y siempre hay un confort de avanzamiento entre la imagen o identidad que ellos están desarrollando durante diferentes redes sociales pero ten al cabo es buenísimo o sea si quieren ver cómo se manejan una estrategia visual los contenidos sigan los son muy buenos este es el Twitter el marco personal es que si sabían el video será que se ve el marco personal el marco personal dentro de los retributos es la misma definición que vimos anteriormente pero más de personal que lo que yo puedo ofrecer como especialista que lo que yo puedo ofrecer como profesional debo tener las características especiales cuáles son mis intereses cuáles son mis amistades y yo voy a empezar a tener mucho cuidado conmigo en la información que yo estoy compartiendo qué tan personal es que va a agravar esa comunidad digital que yo tengo con mis intereses finales la marca personal no es la autopromoción y esto no solo para la marca personal es que yo soy un éxito es que yo estoy muy bien es que yo diseñé una estrategia exitosa para dar más en el éxito es que yo diseñé una campaña exitosa no, es que yo es que yo es que yo es que yo persona o es que yo marca podemos cortar nuestros casos de éxito pero es que el lenguaje es que el texto que yo estoy utilizando para que llegue con mayor impacto a la comunidad digital que estoy tratando de enganchar qué hace la persona que da marca entonces está hablando de preferencias de consumo la comunidad de valor de valor ahí estándo es que hay que monitorear qué es lo que están diciendo de mí pero además que lo que están diciendo es si para mí es positivo llegar a uno a otro si se están viajando o si están ofreciendo pues hay ganas de hacer la satisfactoria de sus pagos de un servicio o la atención que tuvieron conmigo eso es súper importante para guardar aquí cuál es el tipo de contenido y qué es el tipo de contenido se sigla en la línea estratégica de mi identidad de marca y esa es la manera como vamos a competir cómo yo puedo definir toda una identidad desde mi mamá pero desde mi compañía desde mi comportamiento pero también evaluando constantemente esa comunidad que es lo que está diciendo si yo no veo lo que está diciendo la comunidad no me voy a entrar en línea de lo que ellos tienen recibir y lo que yo tengo para entregar y lo que yo tengo que voy a ayudar mi marca personal mi aspecto personal las personas con las que me relacionan mi comportamiento y los gestos yo he aprendido mucho normalmente mantengo 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 a muchas nuevas y eso es la medida que voy a trabajando trabajando hace un tiempo pero también acaba el tipo de personas con las que yo me relaciono no quiere decir que no vamos a ir a lo ya no vamos a ir a lo ya pero resulta que los social media son tan peligrosos como cuando bebemos y está muy manejando si va a beber no coja su mano si va a beber no coja su tablet porque en verdad que simplemente pierdes ese sentido de la marca el comportamiento entonces la ortografía establecer un estilo uniforme y el contenido es el rey sí el contenido es el rey totalmente pero como yo si el contenido es el rey poco o qué una mano sin ancha y que son errores y errores que simplemente el community manager dice ay este era el autocorrector no un autocorrector que valga ya un perfil tomo pantallazo y eso es mentiroso simplemente para escuchar a todos escuchar a todos no quiere decir que la vamos a responder a todos obviamente un poco con la que va a responder a las miles de personas que le damos like le hacemos un comentario de una foto pero si escuchamos leer que todos semanalizan cuáles son esas palabras claves con las que además de felicidad siempre que por una ropa y admitir los errores es lo primero que vamos a hacer para evitar por lo menos que se viralice mucho una crisis en social media sí efectivamente seguro con las filas había más videos pero con este hasta lo que no tengo ya fue efectivo yo les voy a contar el pd de esta presentación a los si es que hay una asistencia si es que hay algo para que lo tengan todo el contenido le damos el pd si lo conocen espero que lo escuchen pero lo pedí lo pedí lo pedí lo pedí lo pedí como es que nosotros estamos en redes sociales y acuamburalmente es todo el día de la estrategia que tenemos con Marca ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sí vamos a ver simple el pd lo pedí lo pedí lo pedí No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.